Abrir las primeras colaboraciones con la tele, con medios, ahí también se ha visto, yo he visto un cambio muy grande, ¿no? Como hace, pues te dirá incluso cinco años, el tema de que aparezca un Nutri, que aún así sigue siendo algo minoritario, ¿no? Hay espacios concretos donde sí que se da visibilidad, de hecho yo recuerdo tus famosos ahí, algunos encontronazos hablando de la, era la dieta, lo del pH, ¿no? La Alcalina. Sí, la Alcalina, en un programa de Cataluña y demás, que alguna vez creo que te lo comenté, que incluso tú ahí planteabas muchas veces el debate, que siempre me ha parecido muy guay, ¿no? De en qué espacios hay que estar y en cuáles no, cuando en un debate te enfrentan, ¿no? A alguien que obviamente está siendo un disparate y que a veces no interesa estar. Creo que eso es una parte muy interesante, pero bueno, al final es un síntoma de esa evolución, ¿no? De la comunicación en la que tú, pues, quizá, eso, has visto como de todas las partes ha ido la cosa evolucionando. Respondiendo al tema de los medios, ahí sí que ha habido una auténtica revolución. Hace diez años era completamente errático ver a un nutricionista o una nutria en televisión, en radio, y ahora hemos llegado prácticamente a normalizarlo, o no nos extraña ver una noticia en un telediario y ver a una dietista o nutricionista hablando, o incluso espacios que han tenido compañeras. Yo aquí de nuevo tuve la suerte, tuve el privilegio de poder abrir secciones fijas en tele, tanto en la sexta como en la dos o luego en la uno, que yo ahora estoy contentísimo, a pesar de que yo no tengo ahora mismo esos altavoces en tele, pero otras compañeras los han heredado. Y yo, vamos, completamente orgulloso de que eso haya sido así. Yo no me quiero convertirlo, espero nunca convertirme en un polla vieja y que decir, oh, no, ¿por qué no me llaman de nuevo? Bueno, yo tuve ese momento incipiente, abrí el melón durante esos cuatro o cinco años que estuve más en tele y no pasa nada. Ahora me encanta que estén otras compañeras y creo que es fantástico ver a gente como Beatriz, ver gente como Marta, ver gente como Apalo, ver gente como Gabriela, que están de manera constante en tele. Creo que es muy positivo. Y volviendo al tema de la tele, es que hay una parte, o telecomunicación, hay una parte de suerte brutal. O sea, yo salí, me invitaron a salir de la tele en Saber Vivir mi primera vez en 2018, que ya dos años divulgando, no me conocía ni el tato, y yo dije, pero yo cago aquí. O sea, al final, ¿hay golpes de suerte o voy bien porque estás en un momento determinado que no se corresponde con el actual, que hay muy poquita gente? Un redactor, un periodista te encuentra, de repente ya sabes cómo funcionan los medios. Puede ser que te encuentres y dices, ah, pues mira, veo un par de cosas que medio me cuadran, oye, voy a llamar a este, porque a veces los medios, seamos sinceros. En tu caso ya con el tiempo no, pero a mí sí me pasa. Y bueno, antes pasaba mucho que es, oye, me da igual que vengas tú o que venga otro. Mientras me hables del tema y sepas de seguridad alimentaria y de nutrición, no eres tú 100% siempre el tal, sobre todo si es para una cosa que te piden, oye, para mañana, para aparecer en el informativo, en no sé dónde. Es como que tu perfil concreto, tu persona, no es tan imprescindible, sino que lo que importa es que sepas de ese tema. Y claro, como ahora hay tanta gente, le da igual que vaya Pepito, que vaya Venganito al final. O sea, lo importante es que cumplas como unos mínimos, ¿no? Exacto. Y los mínimos no los cumple únicamente un perfil. Otra cosa ya es si quieres algo, una sección fija o quieres una recurrencia, que sí que tiene sentido. Y mira, completamente con lo de golpes de suerte, de buena suerte o de mala suerte, por ponerte anécdotas, yo empecé a trabajar a Radio Nacional a raíz de un post que escribí en el blog. Me llamaron para comentar ese post, que creo que fue de la sacarina o de los kebabs. Ya no me acuerdo porque confundo cuál fue mi primer programa preparado o por el que me llamaron solo para la entrevista. Terminé la entrevista. Yo estaba taquicárdico en ese momento. Ahora, a veces, bostezo en los programas de decirte, tío, tío, hay todo. Bueno, también es cierto que a las 5. Es que a las horas que te pones tú delante del micro, que te veo por Instagram, no veas, ¿eh? No veas. Pero lo que quiero decir es, en mi caso, yo empecé a trabajar en la radio porque me llamaron para una intervención concreta. La terminé y me dicen, no cuelgues. Y termino y me dicen, oye, nos ha molado. ¿Quieres tener una sección? Y también he tenido la mala suerte de... Yo he grabado hasta programas de 6 o 7 secciones que luego no se han emitido porque se han cancelado los programas. O sea, quiero decir, se pueden dar las dos situaciones. Que incluso, si hubiera sido a lo mejor mi única oportunidad, este programa que tengo en mente, que grabé 7 programas yéndome a Barcelona con una producción bastante chula, yo estoy ilusionado, digo, va a salir. Y finalmente programa cancelado. Y dices, joder, aquí todo este tiempo invertido luego para no tener el rédito que quería en comunicación. Así que, golpes de suerte, lo importante es contextualizarlo, como dice el Mario. Joder, vaya rabia estar ahí con ese curro y que luego no salga y demás. Pero bueno, al final son cosas que la gente muchas veces, cuando está dentro de los medios, también pierdes un poco. No sé si a ti te pasa. Pero bueno, yo también quizá por la generación... Al final tú también creo que eres una mentalidad muy parecida, ¿no? Que al final somos prácticamente de la misma generación. Luego cuando la gente habla de estas cosas, enseguida me dicen, me estás llevando viejo o tal, no sé qué. Bueno, yo creo que tú más o menos somos de la misma. Pero quiero decir que cuando estás dentro de los medios o la tele y tal, yo que por ejemplo no consumo mucha tele, es como que lo desmitificas mucho, ¿no? La gente también le da como mucha importancia salir en la tele, que la tiene, porque llegas a un público, gente más mayor quizá, y en ese tipo de programas, que no llegarías de otra forma con internet. Pero es como que le pierdes un poco, no sé si el respeto, pero que es en plan, a ver, que la tele es un medio más y está como ahí en la cima del submundo y tal. Pero es que a veces, por redes sociales, tú mismo estoy seguro que cualquier vídeo o alguna cosa que publiques puede ser que tenga más repercusión. O que vaya quizá a un público más concreto que eso. Bueno, quizá va más repercusión, no, porque la tele es verdad que todavía a día de hoy sigue teniendo mucho impacto, ¿no? Y tú también te mueves ahora más en radio y demás. No sé, esa percepción de, oye, que has ido a la tele y tal. Vale, pero es que en tu caso no, porque claro, tú has hecho y haces cosas, secciones muy largas y tal. Yo he ido cosas sueltas en plan, a ver, que he ido una vez a la tele, pero que tampoco es que sea esto aquí... No sé, es como que la gente, tío, la tele dice, has ido a la tele, es como que ya... Y es en plan, pero si ha ido cualquiera puede ir a la tele también a aparecer ahí de vez en cuando a soltar algo. O sea, que tampoco es algo, no sé, tan relevante. Prefiero que me recuerden por otras cosas a por haber salido en la tele un día, ¿sabes? No sé. Sí, está un pelín sobrevalorado. Hay que desromantizarlo también luego, incluso cómo funciona. Ya no en sí mismo el aparecer en la tele. Si la gente supiera, a ver, muchos medios los chapucillas que son de te llamo para dentro de una hora y media. Ah, pero no estás. Y entonces, ¿me puedes recomendar a alguien? O sea, si supiesen a veces cómo se montan algunos contenidos, fliparían. Pero fíjate, por poner un aspecto positivo, que es cierto que la tele siempre ha sido como de galones, a mí tiene una parte que me gusta y es que a la tele le puedes pedir o le puedes exigir responsabilidad por a quien invita. Es decir, porque le puedes sacar los colores. Si, por ejemplo, en Operación Triunfo o en Masterchef van a llevar a una cantamañanas, los podemos poner a parir en Twitter porque les podemos pedir responsabilidad. ¿Por qué le estoy dando altavoz a esta gente? ¿Por qué le podéis dar altavoz a esa gente? Entonces, de alguna manera, sí que pueden servir para dignificar o para avergonzar dependiendo a qué personas inviten. Y creo que como ciudadanía, luego le podemos decir a los medios, oye, me gusta que esté esta gente, oye, me parece vergonzoso que hayas invitado a esta otra persona. Mientras que en el mundo de Internet, eso, ¿a quién se lo vas a exigir? Todo el mundo en su comunidad hace lo que quiere, pero la tele la seguimos entendiendo como un servicio público, al margen de que sea pública o al margen de que sea privada. La entendemos como un servicio público. Y al menos siempre le podremos demandar o exigir un poco de corresponsabilidad con los contenidos que está compartiendo. Y eso a mí sí que me gusta. Y creo que funciona. Twitter muchas veces puede criticar lo que está apareciendo en tele o en radio. Y dices, qué vergüenza que hayan invitado a no sé quién. Bueno, es una manera de controlar al cuarto poder, ¿no? Y a mí sí que me gusta mucho esa crítica pública de ciertos contenidos, tanto en nutrición como en otras áreas. Es ese aspecto positivo que, y yo lo veo, en la tele no siempre se llaman a cantamañanas, que tienen su metodillo, que te los encuentras en Facebook o en Instagram. Sígueme para no sé qué. Han ido a tele gente que crea contenido, pero a lo mejor todos los perfiles. Creo que puede ser ahí una reflexión también interesante de eso.